¡Felga la función! ¡Traedme luz! ¡Luz! Trajo el deseo de una reina, honesta, maquillosa. ¡Puerta este cuajo para que entre el viento y el grito del mundo! Pero, ahora lo hacemos. ¡Luz! Antes... Yo te agrade. ¡¡Dé el mar de Inclaterra inmediatamente!!! ¿Cómo ha estado vuestra ardeza todos estos días? Cerca la mañana Y de ser breve Cerca la mañana